¿Qué es la planificación de José Laluz? Creo que pasó por tres presidentes. Y a mí me agrada la idea de que haya sido invitado, sea del partido que sea, si tiene algo que aportar en tema de seguridad y además que sea un aporte, que entiendo que él lo trabajó, que buscó especialistas, hizo un juez de Dalí y llegó a un punto. Bueno, pues a mí no me importa que sea del partido de la oposición. Bienvenido sea si tiene algo que aportar. Y yo voy más lejos. Tampoco él tiene que dejar de ser del partido de la liberación dominicana. Porque decían, no, se va a pasar para el PRM, porque fue invitado por Luis Sabino. Es que eso no tiene nada que ver. Una cosa con la otra. Él puede seguir siendo del partido de la liberación dominicana y colaborar con el Estado, con el gobierno, para eso. La sociedad se lo va a agradecer. Eso no es un tema de bandería política. ¿Me entiendes? Entonces eso es muy loable. Yo no quisiera tampoco que lo politizaran, ¿me entiendes? Por el hecho de que él es un exdiputado del partido de la liberación dominicana. Pero si está invitado y ya le ha decidido colaborar con eso, pues tampoco lo tenemos que satanizar. Yo pienso lo mismo. Exacto. Y yo, y a mí me encantaría además que él cogiese y dijese, no, no, yo voy a ayudar, pero tampoco me voy del PLD. Y yo te aseguro. Es que yo entiendo que nadie lo vas a atentar por eso. Habrá quien lo hará. A mí no me parece bien. Yo no pienso que el país está aquí, de verdad. No, el país no está dividido en buenos y malos. Y usted, desde donde está, puede aportarle al gobierno, al Estado, para que el país en general mejore. Y no tiene que dejar de estar en donde está. Exacto. Usted puede seguir defendiendo su posición política, pero aportando su conocimiento. Claro que sí. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Espero que tengamos la madurez. Yo no tengo muchos detalles del proyecto. O sea, en detalle. Sí conozco el proyecto que él ha puesto en la mesa en muchas ocasiones. Y estoy 100% de acuerdo contigo. Toda solución tecnológica no puede tener color, específicamente o especialmente cuando se habla de transformación digital. Lo que hace esto es avanzar. Y en el tema del peligro, lo que él está presentando como una solución a lo que es la criminalidad, utilizar lo que tenemos a mano y que no nos despegamos, que precisamente es una de las razones por las cuales se está hablando de llevar la identificación en el celular. Nosotros no nos despegamos de un teléfono. Y esa sería la mejor opción para presionar ese botón y presentar esa alerta. O sea, que dicho sea de paso, ese concepto existe, no igual como lo hace José Laluz. Aquí en los Estados Unidos hay una aplicación que se llama Next Door. Es un Facebook, pero para comunidades. Yo entro y todo el que vive alrededor mío sale dentro de la aplicación. Si aquí soy atacado o por un ladrón, yo le doy, abro la aplicación, abro una alerta y todo el mundo en el perímetro le llega una alerta, un correo electrónico. Automáticamente todo el mundo activa las videocámaras, los rings y todo eso. El concepto existe. Lo que pasa es que hay que implementarlo ante la realidad de la República Dominicana. Y como lo ven en él como un representante de un partido político, ¿qué le han hecho? Le han dado bola negra. Lamentablemente eso lo que hace es que uno se desanime. Claro. Pues, Patricio, muchísimas gracias. No te vamos a despedir. Sé que volverás en algún momento. De alguna forma. El bot. Exacto. Te deseamos la mejor de las suertes en este nuevo compromiso laboral que asumes desde la próxima semana. Y aquí estaremos siempre, siempre, siempre para ti. Un placer. He aprendido mucho con ustedes. La comunidad de nosotros ha crecido. Me siento parte de este proyecto. Y como tú dijiste, no me voy. Estaré a un paso. Y quién sabe dónde de nuevo las líneas se crucen. ¡Suscríbete al canal!